Este es un problema de aplicación a la física, al movimiento rectilíneo uniforme. No voy a hacer un gráfico, no tiene demasiado sentido, porque también es bueno que uno aprenda a abstraerse, a hacer abstracción del problema que está resolviendo, aplicando las herramientas que nos da el álgebra. No me interesa ahora aprender física. Lo que a mí me dicen es que hay un móvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, o sea que tiene una velocidad constante, la trayectoria rectilínea, y que está en el plano. La ecuación de ese movimiento será x, la posición es igual a el tiempo como parámetro, por la velocidad como vector, más la posición, llamémosle, inicial, para t igual a cero. A ver, este x en realidad es un punto xy, lo que venimos haciendo hasta ahora. Estamos en R2. Tiempo es una variable mayor o igual a cero. La velocidad es una velocidad en x y una velocidad en y, tiene dos componentes, y la posición inicial será x cero e y cero. Cuando yo tenga todo esto completito, tengo el resultado de problema. Entonces voy a empezar a plantear ahí estos datos, a ver qué es lo que puedo sacar. Fíjense, yo voy a decir que esto que es xy, o sea, 3, 2, 3, 2, es igual a cero, el valor de t, por una velocidad que no conozco, más una posición inicial. Esto desaparece y acabo de calcular esto. La posición inicial en x y la posición inicial en y, las coordenadas del punto inicial. O sea que voy a empezar a completar esta fórmula. Meto esto acá. Digo, xy es igual a t por la velocidad en x, la velocidad en y, más 3, 2. Esto se parece a la ecuación horaria de la posición. No es que se parece, para aquellos que hayan visto en visita. Esto es la ecuación horaria de la posición. Cuando yo tenga la velocidad, tengo todo lo que necesito. Bueno, voy a usar este segundo dato, que para t igual a 2, x6 vale 2, 5. Esto fue para t igual a cero. Esto es para t igual a 2. Pongo acá, 2,5 igual a 2 por velocidad en x, velocidad en y, las dos componentes, más 3, 2. Y voy a despejar esto. Resto en ambos miembros este vector. Cancelo y me queda 2, menos 3, menos 1, 5, menos 2, 3, igual a 2 por velocidad en x, velocidad en y. Multiplico ambos miembros por un medio, por un escalar, me queda 1 medio por menos 1, menos 1 medio, y 3 medios. Y acá 2 con 1 medio lo simplifico y acabo de calcular la velocidad. Ahora sí puedo completar la ecuación horaria. Está bien, bien completa. Me queda. xy es igual a parámetro tiempo por menos 1 medio, 3 medios, más 3, 2. Ahí tengo todo lo que yo necesito para el resto del problema. A ver, acá me dice, ¿para qué tiempo x vale menos 2? A ver, yo digo, x igual a menos 2. Lo sustituyo acá. Menos 2, punto y coma y será igual a un tiempo que no conozco, por menos 1 medio, 3 medios, más 3, 2. Igualo componente a componente, y me queda, menos 2 es igual, t por menos 1 medio, menos 1 medio de t, más 3. Y igual a t por 3 medios, más 2. Muy bien. De acá despejo t, son dos ecuaciones. Me queda, me queda, un medio de t es igual a 5, o sea que t vale 10. No me piden, pero podría calcular el valor de y no lo voy a hacer ahora. Lo voy a hacer después porque ya sé dónde va el resultado. O sea que, para t igual a 10, va a estar en la posición x igual a menos 2. Lo otro que me piden es, ¿para qué valor del tiempo y vale 17? ¿Ven? Vamos a hacer esta parte ahora. Exactamente el mismo mecanismo, pero ahora yo sé el valor de y, que es 17. Y debe ser igual al tiempo por, menos 1 medio, 3 medios, la velocidad, más 3, 2. O sea que x es igual a, menos t sobre 2, más 3, y que 17 es igual a, t por 3 medios, más 2. De acá despejo t, me queda, perdón, t por 3 medios, es igual a, 17 menos 2, 15, o sea que t vale 10. Justo el mismo valor que antes. O sea que esto vale 10, y esto es un mismo punto, esto es 2, 17, y esto es menos 2. Estamos hablando de una misma ubicación para t igual a 10. Fíjense que no hice un gráfico, no hice una representación, no hice nada. A esta altura debo poder resolverlo así. Si quieren pueden hacer un gráfico, está perfecto. Muy bien, hasta el próximo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!